¡Otra, otra, otra! Quiero entrar, no sé dirección Quiero entrar, no sé venir Quiero entrar, la puerta se reúne Quiero entrar, ya no iba a vivir Ya no iba a vivir Quiero entrar, no puedo mentir Quiero entrar, vendí otra vez Quiero entrar, la puerta se reúne Quiero entrar, ya no iba a vivir Ya no iba a vivir Quiero entrar, no sé dirección Quiero entrar, no sé venir Quiero entrar, la puerta se reúne Quiero entrar, ya no iba a vivir Ya no iba a vivir Quiero entrar, ya no iba a vivir